¿Qué te puedo preguntar primero? Porque hay muchas sensaciones, un partido muy complicado, tu retorno, tu gol y un partido que se defiende al final. No, un partido muy difícil, creo que el primer tiempo pasaron por encima de ellos, estábamos desordenados pero el segundo tiempo supimos manejarlo, creo que ahí fue la diferencia, por eso ganamos. Alemán no se destapó, hace mucho rato no hacía gol, hoy día la U está derecho. Sí, contento por Germán, creo que lo buscaba y eso es importante. Una última cosa, hoy día se puede decir oficialmente que la U es candidato al título del torneo de clausura? De todas maneras, nosotros estamos peleando para eso, vamos partido a partido, jugando al final como lo venimos haciendo. Bueno, la U mejoró, más allá de resultados, el resultado mejorado, se le ganó a Cienciano, a Vallejo del local, hoy día nuevamente del local, ¿qué cosa cambió en la U para que eso sea una realidad? No, creo que nosotros salimos enfocados en el triunfo, eso es importante, convencidos y logramos. Gracias.